Y mi compañera Rocío Carvente está en el Templo de San Joaquín Santa Ana para darnos detalles de esta celebración precisamente para los creyentes, para los católicos, cómo está la situación, las cosas en este punto, Rocío, me enlazo completamente en vivo. Adelante, buenos días. ¿Qué tal Vale? Muy buenos días. Que atribuyen la sanación a diversas enfermedades, pero sobre todo las personas que padecen alguna debilidad visual. Y bueno, pues cabe destacar que la historia nos cuenta que hace muchos años esta imagen del niño Dios fue robada por un par de ladrones, quienes al ver que sus ojitos eran dos gemas, decidieron sacárselas. Y bueno, pues aquí la situación destaca que al momento de realizar esta acción, pues los ojitos de la imagen de este niño Dios pues sangraron. Y a partir de ahí la imagen fue traída a este templo y se ha vuelto, como te lo decía, pues una imagen referente de devoción de muchos fieles católicos, quienes hoy, bueno, pues ya se están dando cita. En breve va a iniciar la celebración eucarística que se tiene prevista a las nueve de la mañana. Y bueno, pues al igual a las afueras de este templo, pues ya también se alista la tradicional verbena popular. Sin embargo, pues estamos viendo como ya muchas familias están llegando hasta este templo para orar por el niño cieguito, para agradecerle los favores concedidos y sobre todo, pues para expresar su fe. Nos vamos a mantener, por supuesto, pendientes, se lleva con tranquilidad precisamente esta celebración. Ya lo veíamos, los fieles católicos que ya se están dando cita en este punto, todo va fluyendo con tranquilidad. Y bueno, vamos a mantenernos muy, muy atentos de la información que se puede ir generando. Así es, Vale, como te decía, pues esta imagen es muy venerada también en el estado de Yucatán, por lo que va a llegar una peregrinación de la ciudad de Mérida hasta este templo de San Joaquín y Santa Ana en punto de las seis de la tarde. Y nos vamos a mantener pendientes, todavía falta, pero seguramente en el transcurso del día no solo llegarán ellos, sino que llegarán también más feligreses agradecer o hacer sus peticiones en este templo. Gracias por la información, Rocío. Les da información en el momento. Regresamos contigo al estudio. Buen día. Buenos días. Gracias. Oiga, sí, la celebración religiosa en el templo de San Joaquín, Santa Ana. Hoy precisamente los fieles católicos se dan cita en este punto. Ya lo escuchábamos también de Yucatán. Llegará un contingente de creyentes para agradecer a esta imagen que según muchos fieles católicos, pues ha sido de gran ayuda y con gran fe y devoción el día de hoy. La están celebrando.